shalom alejem es jonah para punto brestler preparándose para el mundo venidero el mundo venidero gente que le llama el cielo otra gente piensa en el infierno y muchas veces es un chantaje para que busquen de dios que busquen la verdad los chantajean quererte el infierno sino si no vas a estar adiós en tu vida te vas al infierno no forma chantaje que yo no estoy de acuerdo yo nunca quise ir al cielo para decirle la verdad pero tampoco lo que quisiera el infierno yo leí las escrituras hebreas y querer al mundo venidero en este vídeo quiero hablar un poquito tales como dicen en hebreo lo más simple de lo que viene de acuerdo a escrituras hebreas rápido nadie va al cielo y hay gente que va a ir al infierno lo dice la biblia un poquito de eso con la ayuda del creador el mundo venidero la recompensa el castigo hay un dicho que se dice en inglés yo lo solo vives una vez eso es mentira tú vas a vivir una vida larga en el mundo venidero un poquito eso porque esta vida solo es preparación para el mundo venidero es verdad vamos a ver un poquito de eso antes de continuar no se me sale me gusta el vídeo cuento están viendo cómo lo estamos ayudando suscríbase al canal al lado de todos sus cursos una campanita haga clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda a la redención final también lo invitamos a las clases de la biblia hebrea la biblia hebrea es la raíz de las raíces hebreas estudiamos la biblia hebrea de domingo a jueves a las ocho de la noche por en toronto donde exploramos los textos en hebreo de la biblia hebrea y los traducimos al castellano en vivo todo mundo está invitado sólo tiene que estar suscritos para poder comentar así que todo mundo puede aprender con nosotros es un programa abierto para todos suscríbanse al canal de él me gusta el vídeo no se pierdan el programa de aprender la biblia hebrea con nosotros un programa único de punto presa así que clic 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 aunque preparándose para el mundo venidero el infierno el cielo y como les dije yo nunca tuve el interés de ir al de ir al cielo y tampoco nunca tengo pensamientos de ir al infierno pero el infierno es bíblico un buen ejemplo bíblico es isaías 66 verso 23 94 perdón verso 24 que te lo hablo ahí está y quiénes son los que van al infierno aquella gente que vino contra israel te lo dice el texto gente que si no al falso mesías gog de magog y vino a pelear contra el pueblo israel esa es la gente que va al infierno te lo dice el texto y 6 a 66 verso 24 aunque así que vamos a hablar un poquito sobre la preparación del mundo venidero una historia triste es que ayer se murió un amigo que yo aprecio mucho se llamaba yo menos una persona súper buena buena gente era un físico culturista que yo miraba mucho ustedes saben que yo practico ese deporte desde niño en mi mi súper hobby me encanta ahora yo sé que tiene un límite físico culturismo porque un día no vamos a estar aquí vamos a tener un fin mi hermano mi amigo yo mero tuvo su fin triste esa persona vivió su full y hizo un cambio en este mundo a su mejor manera así que él tiene muchos méritos por eso él vivió su propósito en creación de su mejor manera que su memoria sea para bendición ahora tengo un jefe con el que trabajo tengo un trabajo haciendo páginas de web para compañías y el jefe se está muriendo literalmente se está muriendo el eterno le de sanidad se llama a toda él se llama todo el eterno le de sanidad ahora él está en ese momento de situación difícil pero en verdad todo el mundo de un día a otro no va a estar aquí ese amigo yo meros tenía 47 años era más joven que yo y le dio un problema de respiratorio cuando está durmiendo y se fue siempre considero no sé si te han pensado en eso tenés tus zapatos que te gusta tenés tu chaqueta que te gusta tenés tu auto que te gusta hay cuando te lo rayan en tu casita tenés tu favorito x y griega y hay un dicho que dice en ese día ya no va a estar es de nada ese carro que tú mimabas que cuidado que te lo rayan ya no importa se lo van a vender a otro y esa persona también no le va a importar que lo rayen los zapatos que te tengas estaban la chaqueta que tú tengas está la van a dar a caridad y una persona no lo va a apreciar al fin del día lo que si nos llevamos sólo mis votos los mandamientos las cosas buenas que hacemos número uno la fe auténtica con verdad eso nos llevamos te suba arrepentimiento que se encuentra con la simpleza buscar del creador con simpleza cuando el momento que te dicen tú no lo entiendes porque es un misterio en ese momento están engañando tú no eres salvo porque tú no crees en estas combinaciones es chantaje tú si cuestionas lo que te estoy diciendo estás ofendiendo el espíritu santo ese es un chantaje es un chantaje hay que buscar la verdad el momento que te estás dando un chantaje tú sabes que está en una mentira porque te tienen que amenazar esa es la pregunta solo vivimos una vez y es triste ahora hay que buscar la verdad y como de la verdad se encuentra en la simpleza dice saías 43 que el eterno el único salvador el eterno el único salvador con idolatría de acuerdo a los 10 mandamientos tú vas al infierno con idolatría con fe auténtica en el creador sin asociado escucha israel el eterno nuestro dios el eterno es uno el momento que crees en asociados y sabías 43 no hay otro dios aparte del creador el momento tú crees en otros estás en idolatría 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 te hunde al infierno te manda al infierno y sabía 66 20 24 verso 24 te habla de las consecuencias de idolatría el infierno ahora hay que creer en el dios verdadero aferrarse a él con verdad con simpleza las cosas por seguro es que dios te ama dios te ama mucho y no requiere mucha inteligencia doctrinas para tu creer la biblia dice dios es uno de los y la simpleza él el único salvador simpleza hay que buscar de eso el momento que te hablan si tú dejas de creer mi doctrina mi camino tú a cuestionas el espíritu santo en eso me está un chantaje y esa gente está trabajando para el diablo por decirlo así diciéndolo así por frase popular ese momento esa gente te está chantajeando y están llevándote al infierno la verdad muchos de los cristianos está hablando con un amigo que era cristiano hoy es un hombre recto frente de dios él me dice se chantajean con el miedo de irte al infierno y tú tienes que creer en jesús el era evangelista este muchacho que me contó eso y la verdad de las cosas jesús no era el mesías no es el salvador y sabía 43 el eterno el salvador hay que sujeto hay que sostenerse que aferrarse el creador sólo que decimos todos los días me aferro a ti al lado a ti todo el tiempo el eterno te ama él quiere tu arrepentimiento te suba se encuentra arrepentimiento se encuentra en la simpleza ahora el alma es eterna estamos aquí por un tiempo por un tiempo determinado cuánto sea espero 120 años como 20 ahora el día que nos vamos de aquí vamos a estar enfrente de que lo vamos a ser juzgado de acuerdo a nuestra fe es el juzgamento de acuerdo a nuestra fe auténtica con simpleza y regresamos al mundo venidero un mundo de verdad al jardín al regreso el estado de jardín del edén eso es lo que regresamos y somos recompensados por las buenas obras que hicimos y por el arrepentimiento que hicimos más buenas obras hacemos reciben más recompensas ahora un amigo que era también pastor me dice yo perdí mucho tiempo en idolatría pero tú puedes reparar compartiendo los vídeos enseñando lo que es verdad deshaciendo todo lo que tú hiciste es otro momento ignorancia el momento que tú comparte y deshaces el trabajo que tú hiciste es el momento que todos tus pecados en idolatría se convierten en méritos fantástico fantástico esa idea creo que fantástica yo estaba pensando en la muerte de mi amigo yo meros que su memoria sea para bendición que el eterno le traiga salida a mi amigo tom que es mi jefe con el con el que trabajo y este enfermito y hoy me hablo un poquito triste él no sabe de mi amigo john pero todos tenemos un final pero como lo terminamos como importa así que quiero darle su fuerza de que sean valientes no se den chantajear cuestionar si jesús es el mesías o no por ejemplo no es pecado es una misva es una buena obra cuando te dicen no cuestioné el espíritu santo es un chantaje para que no cuestioné su idolatría y el chantaje creo que no es de dios que piensan ustedes piensan que el chantaje viene de dios yo creo que no tu alma es eterna vas a fallecer pero tu alma va a seguir viva y va a resucitar y dios te quiere mucho él quiere lo mejor de ti por eso nos dio la tora de vida se llama la tora la tora de vida una práctica me leerse salmo 119 como te habla que la tora trae sanidad trae guianza trae paz no chantaje no no chantaje la verdad se encuentra en la simpleza y sólo hay una verdad hay que aferrarse la verdad buscar del creador jesús y el chúa no cumplió ni lo más básico para ser candidato mesiánico él no fue hijo de judá david salomón si no tiene si no tiene eso no puedo ser mesías esa es la verdad esa es la verdad él nunca pudo ser candidato mesiánico por eso mismo y lo dice el libro de mateo y lo dice también la historia pero está hablando que los cristianos sepan que no estoy sacándole yo de la nada porque muchos cristianos me dicen tú estás hablando del talmud no está hablando de los testamentos de tu biblia punto brezo está buscando a todo mundo a todos los que le buscan al creador con verdad sé valiente aborto y idolatría tenemos tiempo finito tú puedes coger el mundo venidero o el infierno escoge el mundo venidero dios te quiere mucho dios tu papi boreolán te quiere mucho acúdja tu papi salom a laichem koltob